Porque muchas veces estamos aquí en la ciudad, inmersos en los problemas de la ciudad, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando en el medio ambiente y es relevante porque eso al final de cuentas nos va a pasar factura a todos. Entonces, el hacer este proyecto y hacer el trayecto tan largo, pues es hacer algo que sea notorio para que la gente pueda tomar la importancia y aprovechar eso para poderme dar a escuchar y transmitirle al mundo realmente en qué situación nos encontramos. Pero no únicamente desde el lado negativo, de decir estamos mal y está pasando la destrucción y estamos en el caos, sino también mostrar el lado positivo que son todas esas personas que están entregando su vida por cuidar las plantas y los animales que aún quedan y de esa forma motivarnos, motivar a personas que tengan la inquietud en que realmente se puede hacer algo, realmente se pueden hacer logros y también, o sea, todos aquellos que se quieran involucrar con estas fundaciones, pues van a ver de qué manera se pueden involucrar, de qué manera las podemos apoyar, o sea, con manos de ir a trabajar allá con ellos o recursos y eso. Entonces, pues en base a eso es que me surgió la idea de llevar a cabo este proyecto. El proyecto consiste en recorrer, como decía Marcos, 24 mil kilómetros a lo largo de toda Centroamérica y parte de Sudamérica. Son 15 países desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú. Y ahí en Perú hay una parte de los Andes peruanos casi pegado a Bolivia que se llama la Quebrada de Apacheta. Ahí es un lugar muy especial porque es literal donde nace el río Amazonas, donde es un pequeño riachuelito, pero ahí va creciendo y ahí va creciendo hasta ser el río más grande del mundo, ¿no? Entonces ahí empiezo lo que es como la parte 2 de este proyecto, que es recorrer por completo el río Amazonas, sus 7100 kilómetros, hasta el Océano Atlántico que es donde desemboca Brasil. Sí, y a partir de ese momento pues ya empieza la etapa 3, que es mi regreso por el lado de las Guyanas, Surinam, la Guyana Francesa, Venezuela, y nuevamente paso a Colombia y me regreso por Centroamérica. Todo esto, como ya lo dicen, marcando, denunciando, documentando el Estado Real de las Selvas y visitando a estas fundaciones, a estas personas, para que nos muestren ellos con su viva voz y en su trabajo día a día, pues qué es lo que hacen, sus logros, cuáles han sido los problemas que han enfrentado, cuáles son sus dificultades y qué han podido llevar a cabo en el tiempo que han estado trabajando por la fe de la naturaleza. ¿En este recorrido no has pensado, de ida o de regreso, ver lo que sucedió en Tajamar, de Cancún? México, ahorita en este proyecto realmente no lo voy a tocar, como tal, me brinco México, porque México tiene una biodiversidad muy diversa, es el cuarto país más megadiverso, tiene todos los climas del mundo, prácticamente todos los ecosistemas, es riquísimo México. Y los problemas de México, los problemas de México llegan a ser como que muy particulares de nuestro país, porque son 30 problemas políticos y de muchas cosas que afectan directamente al medio ambiente. Entonces realmente México me gustaría abordarlo en un futuro, pero haciendo un recorrido exclusivamente para México. O sea, México no es como de pasadita, México es de, para tocarlo de lleno. Simplemente que ahorita, pues, realmente, el hacer esto es como, todo el mundo oímos que otro mexicano que ya subió el Everest o esto, ¿no? O sea, hay como logros, o cruzó el canal de la mancha, pero realmente alguien que haya recorrido la zona completa, hasta ahorita no. Entonces, estas sedes son como un logro de importancia, para que la gente pueda voltear a verme y poder darles este mensaje que quiero compartirles de conservación. Entonces, es por eso que en México no lo voy a proteger. La cuestión de conservación, ¿qué es lo que a ti te gustaría destacar? Principalmente los logros y las fundaciones que han estado trabajando para conservar el medio ambiente, porque siento que de esa manera se motiva más a las personas a hacer algo, que simplemente mencionando lo malo. Creo que si me enfocara únicamente en mostrar lo malo y la depresión que hay, deprimiría a medio mundo. Sí, de pensar en, vamos a construir algo, vamos a vivir hoy esta emoción, ¿no? Empieza más la violencia. Entonces, realmente lo que quiero más destacar es que estas personas, estas fundaciones que están entregando tu vida y los logros que han hecho para de esta manera mostrar a la humanidad que realmente podemos hacer algo, porque hay gente que está haciendo algo y, yo digo, no es cosa de lo que no es, es cosa de lo que no es, 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 que no es. Fíjate que lo interesante de aquí de Pepe Guiva es que va a estar transmitiéndonos para, así lo dice Puebla, parte de su recorrido desde esos lugares, bueno, claro, donde haya o donde exista cobertura, ¿no? Cobertura nos va a estar remandando sus audios, vamos a estar aquí transmitiendo dónde anda, dónde anda y nos va a estar compartiendo a través de sus links y para las redes sociales, este, parte de su trayecto y de lo que estoy haciendo por allá, sus documentales, las líneas de YouTube, porque comentan cuáles son tus redes sociales, y por aquí en Chile, y aquí lo dice Puebla, van a poder estar viviendo lo que tengo que estar viviendo y viviendo por allá en la altura a mi me gustaría ir más allá de todo esto habrá posibilidad de que a través de varias asociaciones que se conoce a través de varias secretarías internacionales que existen en que casi a nadie le interesa sacar esas bolsas impresionantes que tienen destinadas para ayudar al mundo y que se puedan crear bancos biológicos a través de algunas instituciones en el caso de la Universidad de Sagarpa y este no como se llama bueno Sagarpa entre ellas para no perder ahorita tiempo ya después te voy a comentar en el transcurso de crear esos bancos biológicos para todos los peces en extinción porque es increíble que nadie le interesa entonces solamente se encargan de animalitos y llevarlos en algunos lugares que tienen un hábitat para procrearlos pero no en fin con las plantas y con otros animalitos bruto ojalá ojalá y te lleves esa idea y lo logres hacer porque sería algo benéfico no solamente para para ti para que siga creciendo tu gran labor ambiental y adelantarnos a los tantos climáticos ya sabemos que hay árboles incluso en el mar y varias cuestiones de ciencia como aunque no haya agua la procuración biológica para hacerla potable en fin muchísimas cosas que no estamos aprovechando que no sirve la ciencia la tecnología que no es aplicada como bien lo dice ojalá y que llegue si lo hagamos por ejemplo de una manera no hay ya realmente la tecnología y poder aplicarlas ya no nada más para nuestra autodestrucción sino para la conservación del medio ambiente que a final de su cuenta es la conservación de nosotros ustedes como jóvenes hay que hacer un binomio interesante poder llegar a más personas este mensaje y de esa manera alguien por ahí puede despertar con una gran idea pero hay que motivarlos de alguna manera y si tienes esa motivación adelante los jóvenes son un recurso importantísimo presente y futuro para las nuevas generaciones y sobre todo digo si vemos aquí a Pepe los jóvenes ¿cuántos años? 30 años 30 años 3 terceras partes no hablemos de eso no va a ser que se tiene incómoda y este pero ya desde ahorita pues anda muy interesado en recorrer el mundo ¿no? el Amazonas la mayor parte está llena de agua imagínate qué cosas tan bellas cómo se preparan para vivir ahí ¿qué es eso? sí no hablemos de tiempo para dejarlo es impresionante sí ahí tenemos a mano en tus platos ahí para ti en las hojas hay que ir a alergar eso de eso se trata hay que disfrutarlo también sí y parte de repito de lo interesante de aquí de esta expresión que va a ser Pepe pues es lo que les comento vamos a estar aquí los poblanos orgullosamente el poblano es Pepe que va a estar mandándonos que va a estar mandándonos pues toda su su travesía ¿no? y es interesante hoy precisamente en un rato más Pepe va a estar dando aquí una conferencia de prensa aquí en el italiano de Doña Mago los portales los portales ¿no? siempre ha sido oye siempre ha sido el portal de Doña Mago el portal de Doña Mago además hasta los libros que llegan de Trump por Federico Cándela que le mandamos un saludo siempre dicen allá con Doña Mago pueden recogerse en placer imagínate es más no era todavía el Italia ni ya era el portal de Doña Mago así es Doña Mago es más famosa que el mismo portales sí sí o sea tú pregúntale a quien quieras ahí te lo vemos con Doña Mago o el boletín con Doña Mago este nosotros ahí con Doña Mago ¿por dónde nos vemos? ahí por dónde está Doña Mago y ahí nos vemos siempre o sea es una o sea quien no o sea quien no sea o o periodista o no sabe de periodista no sabe quien no conoce Doña Mago no conoce la referencia así es así es entonces ahí va a estar a las 10 de la mañana ahí va a estar a las 10 de la mañana Bueno pues Se están aportando también Ya decías No, si ya te tocó Caray Si ya, ya, no, no, no No, no, mi buen Ya aquí estás No, no, no Pues bueno mi querido Pepe Estaremos muy pendientes Día a día a partir de que sea Tu salida ¿A qué hora vas a partir de ese día? Salgo el 1 de noviembre a las 12 de la noche 12 de la noche ¿Y a dónde vas a llegar el primer punto? El primer punto es a la que se les hace Y ya lo diré Que lo estaré un poco de sentado Que es el día de la mañana Y el día de la mañana Ok pues estaremos muy aprendiz Desde el día de la mañana Y te estaremos dando el seguimiento Como estás día a día Hasta tu regreso Que se supone que es 19 de mayo Aquí estará con nosotros Pepe Lido Y es que Teremos muy pendientes Muy pendientes Y más que se descubrimos Nuestros amigos Pero bueno Estamos pendientes Esto es así lo dice Puebla Vamos a un corte Y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!